hola muy buenos días estimados estudiantes a todos quienes están viendo este vídeo más cordial saludo espero que estén muy bien han sido tiempos bastante complejos bastante difíciles pero lo importante es estar aquí estar presente comunicarnos entre todos comunicarnos en la forma que podamos y la razón de este vídeo es dar una explicación a lo que va a ser la tercera guía de trabajo que vamos a comenzar a hacer esta semana el cómo vamos a desarrollarla para que ustedes vayan entendiendo más o menos cómo realizarla el proceso de cómo desarrollarla dentro del tiempo que ustedes puedan y luego también la tendrán que enviar en la medida correspondiente a través del correo que todos saben cuál es que es duke.vigno.utlook.com espero que todo esté muy bien junto con sus familias todos y todas y aquí su profesor siempre que le va a tener su cariño y los extraña muchísimo y vamos entonces a explicar un poco lo que se viene ya las guías anteriores estuvimos trabajando con género narrativo estuvimos trabajando con lo que son las situaciones las acciones que transcurren dentro del género narrativo en este caso el inicio el desarrollo y el final y que dentro de estas también existen ciertos podríamos llamar ciertos detalles acontecimientos que transcurren entre medio de estos tres tipos de acciones por lo cual se desarrollan los acontecimientos y da lugar a un relato pero ahora nos vamos a ir a otro aspecto vamos a pasar del género narrativo al género lírico que es lo que nos lo que nos transporta a la siguiente guía acuérdense que estamos trabajando aún en lo que se le llama la unidad cero que es una unidad de retroalimentación es una unidad en la cual estamos tomando el conocimiento que ya lleva ya hemos aprendido en los años interiores en este caso en sexto y lo vamos a ir complementando con el trabajo que se va a ir realizando durante el año vamos a hablar del género lírico ya habíamos comentado en clases algunas cosas del género lírico que la pueden ver en la diapositiva que ustedes ven en pantalla el género lírico se caracteriza por presentar la realidad desde el punto de vista del hablante lírico qué quiere decir con esto en que en este caso a diferencia del género narrativo donde teníamos la presencia del narrador este ser que nos va contando la historia aquí en el género lírico hacemos referencia a poemas hacemos referencia a canciones a la lírica a cuando utilizamos cierto tipo de mensajes para querer decir una idea una idea pero lo queremos decir de forma bonita de forma melodiosa y para eso necesitamos la presencia del hablante lírico que nos presenta su propia realidad y esa realidad se relaciona con la visión íntima con la visión personal del ser humano con cómo con cómo se se relaciona consigo mismo y con los demás el tema de las emociones el poeta o la poetisa en el género lírico expresa sus sentimientos sus pensamientos sus estados de ánimo cómo se siente en un poema lo importante es establecer cómo uno se siente cuando yo quiero crear un poema a una persona amada yo voy a hacer referencia a los sentimientos que yo puedo tener por esa persona y voy a expresar esos sentimientos de una forma melodiosa de una forma en este caso bonita por decirlo de una forma y utilizando nuestro estado de ánimo si nuestro estado de ánimo es triste es nostálgico eso va a afectar por supuesto al trans a la a la creación del poema lo mismo que si estamos alegres estamos contentos eso va a generar ruido nuestro poema por lo tanto el hablante lírico que es en este caso quien nos va entre comillas contar este poema quienes nosotros va nos los está expresando en una actitud subjetiva una que quiere decir con esto la actitud subjetiva se refiere a que hace referencia a su al pensamiento que tiene de uno mismo a un pensamiento que está fuera de la objetividad que está que se relaciona con la posición que tiene uno de hacia otra persona por ejemplo una característica o una actitud subjetiva es que yo dijera que yo tengo un amigo que es muy simpático que es muy buena onda eso es una actitud subjetiva porque yo estoy haciendo referencia a un amigo y a las características que yo considero que mi amigo tiene en cambio otra persona puede decir no que tu amigo es una persona egoísta que es una persona traicionera pero ese es su pensamiento por el contrario la actitud objetiva sería decir tu amigo tiene una camisa de color azul eso es algo que se puede comprobar ahí establecemos las diferencias entre lo que es la actitud subjetiva y la actitud objetiva entonces el género lírico va a predominar la actitud subjetiva la subjetividad en este caso lo que una persona siente hacia otra o piensa de otra que es un pensamiento en este caso personal por lo tanto va a predominar el uso de la primera persona el yo el hablante lírico se establece a través del yo y su forma de expresión por supuesto va a ser el verso el verso el verso que también está compuesto también por las estrofas esa va a ser su principal forma de expresión y esos son los detalles que nosotros lo revisamos en las primeras clases vamos ahora a revisar lo que es la guía que a ustedes les va a tocar trabajar vamos a les voy a estoy mencionando aquí ahí están las características del género lírico que ya la acabamos de mencionar ahí sí ahora sí vamos a revisar esta guía de trabajo que es la que corresponde ya a trabajar a partir de ahora vamos a ir revisando paso a paso muy bien esta es la guía que nosotros nos va a ayudar vamos a trabajar esta es la unidad número la unidad 0 la guía número 3 y dice estimado estudiante a través de esta guía trabajarás en la lectura y análisis de poemas podrás identificar algunas figuras literarias y descubrir sus significados el objetivo de la clase en este caso sería analizar aspectos importantes de los poemas explicando su lenguaje poético y los estados de ánimo e imágenes que sugieren la primera actividad que ustedes tienen que realizar es la siguiente se les va a presentar tres preguntas de que tiene que responder si es la afirmación verdadera o si lo que dice también es falso si lo que dice es falso ustedes tienen que justificar a qué quiere decir con eso y que ustedes tienen que colocar por qué la respuesta que ustedes creen es falsa por qué la afirmación perdón que aparece allí es falsa y las afirmaciones son las siguientes número uno el propósito principal de un poema es contar una historia verdadero o falso ahí ustedes tienen que responder número dos el autor y el hablante lírico son lo mismo en todos los poemas si ustedes creen que es lo mismo colocan verdadero si no es así colocan si es falso y si es falso por qué es falso y número tres el lenguaje figurado o poético también se puede utilizar en canciones ahí ustedes establecen si es verdadero o si es falso qué es lo importante de estas tres preguntas estas tres preguntas ustedes las tienen que responder con lo que ustedes saben con lo que ustedes crean aquí no es importante establecer si está bien o está mal lo importante de estas preguntas es tener en cuenta qué es lo que ya sabemos del tema y a partir de la respuesta que ustedes dan allí se van a dar cuenta en lo siguiente si tenía razón en esto o estaba equivocado entonces luego de realizar esas tres preguntas vamos a lo siguiente que es la actividad número dos y justamente lo importante de todo el trabajo en el programa Bicentenario es que cada es establecer que el aprendizaje lo que vayamos aprendiendo lo vayamos considerando y lo vayamos haciendo nuestro no es la idea aprender porque sí sino aprender con un significado el aprendizaje significativo antes de acceder a un conocimiento nuevo yo tengo que tomar en cuenta qué es lo que ya sé sobre el tema y qué es lo que desconozco para ir encaminándome lo que va en siguiente entonces la actividad número dos dice ¿qué es analizar? y responde a la pregunta analizar es descomponer o dividir un todo en sus partes comprendiendo cada una de ellas además de establecer relaciones entre sí por ejemplo en el caso de un poema deberíamos comenzar por comprender cada una de sus partes es decir sus versos y estrofas para posteriormente interpretar su significado entonces cuando hablamos de analizar hablamos de separar de dividir en todo y analizar cada una de sus partes por ejemplo si queremos analizar un auto tenemos que dividir sus partes tenemos que deconstruirlo desarmarlo y analizar qué partes tiene ese auto lo mismo si analizamos un texto si analizamos un poema o cualquier cosa tomamos tomamos ese todo y vamos a las partes y en el caso del poema tenemos que analizar los versos y las estrofas con qué objetivo interpretar el significado porque si hay algo que es vital en un poema es que el hablante lírico o en este caso el poeta nos quiere decir algo con su poema nos quiere entregar un mensaje y ese mensaje tenemos que saber interpretarlo para los que no sepan lo que es la interpretación la interpretación hace referencia a lo que nosotros podemos descubrir al momento de leer al momento de analizar en este caso un poema luego la guía nos transporta a un mapa conceptual o un esquema y el esquema nos ayuda a explicar nuevamente y mucho más específico lo que es el género lírico el género lírico tiene un objetivo tiene un objetivo una fundamentación una función de importancia que es expresar los sentimientos expresar las emociones y las reflexiones de un hablante lírico en este caso el hablante lírico la persona que nos está expresando el poema va a expresar qué siente cuál es su emoción qué es lo que piensa y lo que quiere expresar con sus sentimientos sobre algo o alguien en particular y para eso se necesitan de distintas de distintos apartados primero el hablante lírico que lo acabo de mencionar corresponde al emisor ficticio de un poema recuerden la palabra ficticio ficticio que no existe es el emisor ficticio de un poema es decir quien va a expresar sus sentimientos o emociones tomando en cuenta el hablante lírico nos vamos a la actitud lírica la actitud lírica quiere decir que el hablante lírico puede adoptar tres actitudes en el poema o sea el hablante lírico puede adoptar una forma de expresarse una actitud y eso puede ser expresar sus sentimientos dirigirse a un otro o a una otra o contar una historia eso es fundamental en la actitud lírica luego nos vamos al temple de ánimo el temple de ánimo hace referencia a cómo se siente el hablante lírico a su estado de ánimo que se está expresando a través del poema si se siente bien si está triste si está alegre si está nostálgico si está melancólico etcétera luego vamos al motivo lírico el motivo lírico se refiere se refiere al tema sobre el cual trata el poema al tema al a la temática a la idea o el concepto el cual quiere desarrollarse por ejemplo si hay poemas que tienen como temática el amor pero qué tipo de amor el amor idealizado el amor platónico el el amor en la amistad el amor a la familia etcétera y finalmente el lenguaje en un poema se emplea lo que conocemos como un lenguaje connotativo qué quiere decir el lenguaje connotativo ese es una ese puede ser un concepto nuevo que ustedes no conozcan cuando hablamos del lenguaje connotativo o de la connotación quiere decir que son palabras en las cuales el el poeta en este caso entrega un significado es una son palabras especiales las cuales tenemos que interpretar que que no que no están bajo su significado que nosotros conocemos por ejemplo muchos le dicen al mejor amigo hola perro cómo estás mi perro pero yo estoy haciendo referencia al animal si cuando yo digo perro y hago referencia al animal estoy usando un lenguaje denotativo estoy utilizando su significado literal el significado real de la palabra pero si yo digo hola mi perro yo estoy utilizando un lenguaje connotativo estoy hablando a mi amigo estoy utilizando la palabra perro de una forma que se relacione con una forma de hacer un llamado a mi amigo de forma coloquial de forma amigable por lo tanto cuando hablamos de lenguaje connotativo hablamos de un lenguaje que sale de lo literal que sale de lo real de lo que conocemos y eso son palabras a las cuales nosotros le damos el significado y para eso se sutilizan lo que ustedes van a conocer que son las figuras literarias eso es lo que plantea el esquema luego vamos más abajo y ya empezamos con las actividades tenemos en primer lugar la rima tercera de Gustavo Adolfo Béquer que se llama asomaba a sus ojos una lágrima y dice asomaba a sus ojos una lágrima y a mis labios una frase de perdón habló el orgullo y se enjugó su llanto y la frase en mis labios expiró yo voy por un camino ella por otro pero al pensar en nuestro mutuo amor yo digo aún ¿por qué caía aquel día? y ella dirá ¿por qué no lloré yo? aquí este es un poema de Gustavo Adolfo Béquer gran poeta y aquí nos va a pedir las siguientes actividades si no lo entienden traten de leerlo una, dos hasta por lo menos tres veces para que traten de indagar en qué es lo que nos quiere decir el poema ojo con las palabras que están subrayadas enjugó expiró son palabras que claramente no conocemos y ahí establece el vocabulario cuando hablamos de enjugó su llanto quiere decir que su llanto se secó y por otro lado cuando hablamos de expiró de que la frase en mis labios se expiró quiere decir que la frase murió que la frase se acabó vamos entonces al recuadro y el recuadro y el recuadro perdón nos plantea que tenemos que completar a partir del poema leído tenemos que establecer quién es el hablante lírico cuál es el motivo lírico cuál es el temple de ánimo y cuál es la actitud lírica que adopta el hablante entonces tomamos en cuenta que el hablante lírico es quien nos está es el emisor del poema quien nos lo cuenta el motivo lírico acuérdense que hace referencia a la temática el temple de ánimo hablamos del estado de ánimo y la actitud es lo que nos quiere expresar el poeta qué es lo que está haciendo el poeta en sí como actitud entonces a partir de lo leído ustedes van a responder en los recuadros que aparecen allí en este caso lo van a responder ustedes en su cuaderno ahora allí aparece respuesta pero al lado dice ejemplifica a través de versos qué es lo que tienen que hacer entonces que ustedes van a responder ya si ustedes dicen que el hablante lírico en este caso nos vamos nuevamente a la guía en este caso ustedes dicen que es por decir de una forma un hombre ustedes me tienen que ejemplificar a través de qué verso en este caso aparece esta figura que ustedes creen que es su nombre y eso ustedes lo tienen que escribir lo tienen que tienen que probarme por qué ustedes creen que esa persona es el hablante lírico lo mismo con los demás todas las respuestas tienen que ir justificadas es decir ejemplificadas ustedes me escriben la respuesta y luego al lado me escriben el ejemplo ejemplo sacado por supuesto del mismo poema espero que se haya entendido repito nuevamente entonces ustedes responden las preguntas quién es el hablante cuál es el motivo cuál es el templo y cuál es la actitud lo colocan la respuesta en este caso al ladito y posteriormente me plantean el ejemplo sacado a través del mismo poema recuerden lean por lo menos el poema unas tres veces para que lo puedan entender vamos entonces a lo siguiente ahora esto también es una actividad bastante interesante dice identifica versos que usen lenguaje connotativo entonces lo que ustedes van a colocar ahí son todos los versos que en el poema que ustedes en este poema que ustedes trabajaron piensen dónde se está utilizando el lenguaje connotativo dónde se está utilizando este lenguaje que utiliza palabras que dentro del poema tienen un significado pero fuera del poema tienen otro y eso ustedes lo van a colocar ahí en la respuesta y luego al lado ustedes van a explicar con sus palabras qué es lo que nos quiere decir ese verso qué es lo que nos quiere expresar en la realidad por ejemplo les voy a dar una pista en el último verso de la de la primera estrofa nos dice que la frase mis labios se expiró ese verso nos quiere expresar algo dentro del significado literal dentro del significado real de lo que conocemos puede decirse de otra forma mucho más simple eso se los voy a dejar a que lo piensen ustedes por supuesto toda duda ustedes me van comentando dentro de la plataforma del Google Classroom o me lo mencionan a través del WhatsApp del curso vamos entonces a lo siguiente dice y miren aquí tenemos ya una pregunta más de análisis y aquí quiero respuestas respuestas interesantes quiero respuestas que las piensen muy bien que las debatan con sus compañeros si ustedes fueran el hablante lírico si ustedes fueran la persona que está expresando el poema que hubieran aprendido a partir de esta experiencia amorosa porque por supuesto aquí el poeta Gustavo del Fovecker presenta un hablante lírico que nos hace referencia a una experiencia de amor y un aprendizaje a partir de ello entonces si ustedes fueran el hablante lírico que hubieran aprendido y eso ustedes lo tienen que reflexionar y lo colocan allí como respuesta y luego posteriormente vamos a lo siguiente que dice la reflexión que ¿de qué manera te ayudó el análisis del poema a responder esta pregunta? como puedes ver analizar cada componente del poema nos ayuda a interpretar y comprender su significado y de esta manera ustedes deben dar respuesta a lo que implica comprender el sentido global entonces para responder la pregunta anterior ustedes también tienen que tomar en cuenta cómo se analiza un poema que lo vimos recién con las partes del género lírico luego tenemos en la actividad número 3 tenemos otro poema en este caso de Pablo Neruda La Oda a la Papa Frita dice chisporrotea en el aceite hirviendo la alegría del mundo las papas fritas entran en la sartén como nevadas plumas de cisne matutino y salen semidoradas por el crepante ámbar de las olivas el ajo les añade su terrenal fragancia la pimienta polen que atravesó los arrecifes y vestidas de nuevo con traje de marfil llenan el plato con la repetición de su abundancia y sus sabrosas sencillas de tierra otra de las grandes obras de Neruda muy divertida muy simpática y por supuesto las palabras que están subrayadas allí abajo aparece su vocabulario para dar cuenta de qué es lo que significa qué es lo que nos quiere decir el poema a través de esas palabras y nuevamente a partir del poema que ustedes lo leen como les dije leanlo por lo menos unas tres veces lo mismo que hicieron en la actividad anterior ustedes tienen que expresar quién es el hablante lírico cuál es el motivo lírico y cuál es el temple de ánimo repito que el hablante lírico es el emisor del poema el motivo lírico es la temática y el temple de ánimo es cómo se siente el hablante lírico cómo se siente el emisor respecto al poema y eso ustedes después me lo tienen que dar en ejemplo a través de los versos y lo mismo posteriormente ustedes tienen que identificar versos que utilicen lenguaje connotativo es decir poner allí qué versos están utilizando o que nos están expresando palabras que dentro del poema tienen un significado pero fuera del poema tienen otro por ejemplo volvamos al poema dice como nevadas plumas de cisne matutino y salen semis doradas por el crepitante como dice que vestidas de nuevo con traje de marfil llenan el plato con la repetición de su abundancia y su saborosa sencillez de tierra allí no está tratando de decir de una forma poética de una forma bonita de una forma simpática nos quiere hacer referencia a algo sobre la papa frita y eso ustedes lo tienen que consignar lo tienen que plantear allí en el ejercicio escribirme entonces que esto esté escrito a través del lenguaje connotativo y qué es lo que nos quiere decir entonces vamos abajo nuevamente al cuadro presentan ahí cuáles son los versos que ustedes crean que están utilizando un lenguaje fuera de lo normal o un lenguaje o palabras especiales que está utilizando el poeta y luego lo van a explicar con sus palabras qué es lo que nos está diciendo realmente y finalmente tenemos otro poema que es tarde en el hospital de Carlos Pessoa Bellis son poemas cortos en este caso y son poemas simples que son fáciles de entender dice sobre el campo el agua mustía cae fina grácil leve con el agua cae angustia llueve y pues solo en amplia pieza yazgo en cama yazgo enfermo para espantar la tristeza duermo pero el agua ha lloriqueado junto a mí cansada leve despierto sobresaltado llueve entonces muerto de angustia ante el panorama inmenso mientras cae el agua mustia pienso nuevamente ustedes analizan el poema toman en cuenta las palabras que están subrayadas pero aquí ustedes simplemente tienen que responder alternativas quién es el hablante lírico del poema cuál es el objeto lírico cuál es el temple de ánimo y ahí ustedes tienen las alternativas quién es el hablante lírico del poema es un hombre que ha muerto es un hombre que está enfermo es Carlos Pessoa Bellis es la lluvia cuál es el objeto lírico es la lluvia la enfermedad el campo el hospital cuál es el temple de ánimo el cansancio la confusión la angustia o la tranquilidad y luego tenemos la pregunta número 4 que dice entonces muerto de angustia ante el panorama inmenso mientras cae el agua mustia pienso y aquí lo que ustedes tienen que responder es qué nos quiere decir esa estrofa en todo ese conjunto de versos qué es lo que realmente nos quiere decir que el hablante siente tanta angustia que piensa que va a morir que al estar enfermo el hombre piensa que su muerte se acerca que el hombre está muy angustiado mientras ve la lluvia o que el hombre piensa en su enfermedad y se alegra con la lluvia entonces según la alternativa que ustedes crean la consignan ahí en la guía y luego en la pregunta 5 ustedes tienen que plantear cómo influye la lluvia en el estado de ánimo del hablante lírico es decir cómo la lluvia va a ser un punto vital en el estado de ánimo en cómo el hablante lírico se sienta exprese sus ideas ustedes ahí tienen que consignar no es que la lluvia por ejemplo la lluvia le causa tristeza o que la lluvia le causa ánimo en ese caso lo que ustedes logren interpretar del poema lo plantean allí y eso sería todo por lo que es la guía de género lírico no olviden entonces voy a volver a repetir el género lírico su objetivo comunicativo su intención es expresar los sentimientos las emociones y las reflexiones del hablante lírico pero ¿quién es el hablante lírico? el hablante lírico es el emisor ficticio del poema ojo con ese detalle es el emisor ficticio el hablante lírico no es lo mismo que el autor no es lo mismo que el poeta ojo con esa diferencia porque el poeta es el emisor real es el emisor que redacta que crea el poema y el hablante lírico es en este caso el emisor quien nos expresa el poema quien nos cuenta sus sentimientos sus emociones por otro lado la actitud lírica hablamos de las actitudes que el hablante lírico puede tener dentro de un poema puede expresar sus sentimientos puede dirigirse a un otro o puede contar una historia el temple de ánimo hablamos del estado de ánimo si se siente feliz si se siente triste etcétera el motivo lírico hablamos de la temática qué tema nos plantea el poema o si está expresando una idea si nos está expresando un concepto si nos está expresando una forma de pensar eso es el motivo lírico y finalmente el lenguaje el lenguaje si puede ser connotativo es decir un lenguaje con un significado dentro del poema o puede ser denotativo que es el lenguaje que conocemos en la realidad eso se constituye del género lírico la guía obviamente tiene su grado de complejidad el género lírico el interpretar un poema es complejo pero obviamente hay que leer bien hay que desarrollar bien y esto es la idea que vayamos practicando lo vamos a ir desarrollando dentro de las próximas clases cualquier duda por favor me comentan y espero que les haya servido el video deseo que estén muy bien que se cuiden mucho deseo que se cuiden mucho que estén muy bien voy a estar tratando de subir videos todas las semanas con las explicaciones de las guías vamos a ir trabajando espero ir trabajando un poco más rápido pero obviamente yo estoy entiendo el contexto que estamos es complejo pero yo sé que podemos llegar a buenos resultados confío en ustedes confío en sus experiencias confío en su sabiduría y que juntos vamos a poder realizar un saludo para todos muchos cariños cuídense mucho a cuidarse a seguir las medidas de seguridad adiós cuídense